Descubro como soy cada día un poco más Un pequeño accidente ¿Qué aprendizaje queremos promover? Recordar a las niñas y a los niños que pueden expresar sus emociones a través de sus gestos, posturas, comportamientos y palabras y propiciar que cuenten con diferentes estrategias para regular algunas emociones que experimentan Por ejemplo, respirar, caminar, jugar, moverse, escuchar música, leer un cuento buscar un lugar para estar a solas, conversar con otra persona, entre otras Niños y niñas, hoy veremos cómo podemos manejar nuestras emociones Ella es Andrea Está muy contenta porque salió a ver la lluvia Se puso a saltar, correr y de pronto se resbaló y cayó Ella se asustó mucho y se puso a llorar ¿Qué emociones sintió Andrea? Rosita se divertía haciendo burbujas en la sala Su hermano Carlitos al verla le advirtió que tenga cuidado Rosita no le hace caso y de pronto retrocede y ¡pum! Se cae el jarrón de su mamá Su corazón empezó a latir tan fuerte y empezó a sudar frío Pues ellos no sabían cómo su mamá iba a reaccionar y Rosita se echó a llorar De pronto, su mamá se acerca a ellos y sorprendida al ver lo que había ocurrido se puso colorada de la rabia Después, respiró y se calmó al ver a Rosita tan asustada Preguntándole si se había lastimado Se disculpó por su reacción y la tranquilizó del susto por haber roto el jarrón dándole un fuerte abrazo ¿Alguna vez te ha sucedido algo parecido? Papá, mamá, niños y niñas La práctica de respirar de manera consciente tiene muchos beneficios que favorece la relajación, concentración y la calma Otras estrategias para promover la conciencia y regulación emocional es Modela la calma Ten siempre presente que tu niña o niño aprenderá lo que observa y escucha en casa especialmente de los adultos que viven con ella o él Deben tener una conversación adecuada Coméntale que todas las personas también sentimos diferentes emociones para que ellos y ellas puedan tener la confianza de compartir lo que sienten Escuchen música Pueden seleccionar melodías o canciones que los ayuden a sentirse bien Algunas canciones pueden ser para escuchar y otras para bailar Pueden escucharla en los diferentes momentos del día El rincón de la calma Es un espacio con diferentes objetos Por ejemplo, una almohada pequeña o una mantita El cuento que más les gusta, etc. No tiene que ser un espacio grande Así los niños y las niñas pueden tener un momento tranquilo Leer cuentos A través de los cuentos es posible abordar algunos temas difíciles de manejar También incentiva su curiosidad y se puede identificar con algún personaje Salir a caminar y conversar también regula las emociones y nos lleva a la calma Cada vez que sentimos una emoción muy fuerte o intensa Sea miedo, enojo o tristeza Es mejor calmarse y respirar Porque si seguimos con esa intensidad Podemos tener una reacción que pueda lastimar a los demás Recuerden que debemos seguir cuidándonos A lavarnos las manos por 20 segundos con mucha agua y jabón Y si vamos a salir, debemos seguir usando la mascarilla Hasta la próxima niñas y niños Cuídense mucho y un fuerte abrazo a la distancia Si yo pongo mis manitos para arriba Mis manitos tocan el cielo Si yo pongo mis manitos hacia abajo Mis manitos tocan el suelo Si yo pongo mis manitos en el medio Te saludo y te digo chao De esta clase termino Nos volveremos a encontrar De esta clase termino Nos volveremos a encontrar Descubro como soy cada día un poco más Respiro profundo, siento el aire Te saludo y te saludo Te saludo y te saludo